Mi nombre es Mariana Zaragoza, trabajo en el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. El trabajo del Programa de Asuntos Migratorios tiene varias líneas de trabajo. La primera es fortalecimiento de albergues y defensores. La segunda es buscar una cultura de hospitalidad e integración para las personas migrantes y refugiadas. Y la tercera es investigación para la incidencia a través de una plataforma de la realidad social. Todo eso enfocado a llevar a la universidad hacia el trabajo de albergues y defensores de personas migrantes. El momento que a mí me llevó a trabajar con defensores de derechos humanos fue cuando tenía 18 años, que tuve mi primera experiencia en Chiapas y estuve cerca de las comunidades indígenas que han sido afectadas por el conflicto en donde el gobierno mexicano ha implementado una guerra de baja intensidad contra la población. Me di cuenta que yo quería trabajar por defender la dignidad de las personas en México. Yo creo que la parte más difícil de trabajar con personas que defienden a personas migrantes y refugiadas es que las personas migrantes en México, a causa de la política migratoria tan restrictiva, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Intentar hacer procesos colectivos y una mirada diferente hacia la persona migrante es muy complicado cuando la situación de precariedad y pobreza es muy fuerte. Muchas veces todo eso te lo llevas a tu casa y a tus espacios personales, pues porque cuando trabajas en defensa de derechos humanos en un país como México, no termina tu trabajo en un horario laboral. Y esto lo haces por un proyecto de vida y una vocación muy particular. Es muy difícil desconectar, creo que eso no pasa. Las mujeres que trabajamos en esto sí nos enfrentamos a situaciones más difíciles. Yo en particular no, probablemente porque los espacios en los que yo trabajo me ponen en menos riesgo que a otras personas, pero también el ser mujer defensora en espacios mayoritariamente machistas y patriarcales, pues sí hacen que tu trabajo sea más complicado y siempre tienes que estar como demostrando que tu trabajo vale, que tienes algo que decir. Miremos hacia el sur lo que está pasando en nuestras fronteras, que por más que nuestras realidades estén en otro lugar, nuestros países están restringiendo los derechos de las personas migrantes y siempre tenemos algo que hacer por exigir la protección integral de las personas y un enfoque de seguridad basado en la dignidad de las personas.